En cada labor desarrollada como nosotros los cristianos católicos El primer aplauso y la primera diana Quiero que sea bonita, quiero que sea preciosa Para el que me lo da todo, se lo merece todo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Que venga bonito y fuerte el primer aplauso, señor Si usted no quiere mucho, apláudale mucho Venga, señor, venga y alienda de la bandota de Guanajuato, vale Sonrisa porque el día de hoy, usted va a ser captado por las campas Todos los bárbaros, señores Aquí te presento a la primera cordilla de jinetes Con harta trayectoria simplemente por ser de San Tejito Moreña La colonia más jalapillera que hay en Moreña Sin amor a equivocarme Venga a ser Rogelio El Coco Cruz y su equipo Vacarado, Blanco y por la Unespa一個 Con la Unespañeña, bonito El aplauso Santiago Endaleo ¡Espare Hijo de la Unespañeña ¡Espare! ¡Solidio dice los ap decibelesbanderos ¡Espare un buen aplauso político! ...el cubro de artista y se sigue morriendo ...la perfeita de tierra de España ...de hecho a cal, extremos, un acés imprépidos valientes, estoy hablando del equipo vaquero el más grande nunca ignoran el dolor ni menosprecian al coro Rogelio ahora es el Jalicero del Jalicero, Ricardo Arriola el Jalicero con la Coralia con el aplauso, recibimos Marta Botanero el siguiente poste del México del Jalicero el Jalicero, 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 Jalicero hijo de la mañana lo queríamos volver a ver en su local viejeza Ricardo Arriola el poe, a quien viene con la creencia el gol a la guareña el huerito ¡tiempre sonor de alpabriñas! dejó la oportunidad de plantar los ocho años y me quiero emborracharse el siguiente más carismático de México Sin temo de equivocarme, es más humilde, el gallito de Boronia. Con toda la humildad que se caracteriza, levanta el sombrero y recibe el aplauso de su público michoacano. ¡En peluva! ¡Un bonito aplauso, señor! ¡Los bárbaros! El depurador de caminos, mi compañero. De aquí vienen los otros dos temporales, que vienen con un tono muy femenino, como es el tono Rosita. Aquí está la cita, se las voy a decir, señor. ¿O no? ¿Listo? Viene la presentación de los cuadros y de los jinetes. Número seis. De aquí en adelante, juegan los todos bárbaros. Y en un torazo, se llama Monais, el que ha tirado dos veces al gallito de Boronia y se le ha quedado una. Ah no, lo ha tirado tres veces, ¿verdad? Y se le ha quedado al señor. ¡Se llama Monais! Y se le sobe el güerito, güerito de Boronia. ¡Un bonito aplauso, güerito! ¡Un bonito! El número siete. Hay que echarle un ojo a ese tono. Impresionante, se llama maquillaje. De los jinetes, impresionantes también de Boronia. El primero que danle al mezcal de los destructores por año en el año 2009. ¡La maquinita de Boronia! ¡Un bonito aplauso, maquinita! Es el momento que te presento un todo de aire. Se llama el rey de los tlacuaches. Y viene el ratoncito junior de Boronia, pelado. Chico Lasti, el pasado viernes, tumbó a gallito de Boronia en el rodeo Santa Fe. Este todo el Chico Lasti. Vamos a ver, el día de hoy se le sube. Viene mi compita, ratón, ratón, ratón de Boronia. ¡Con el aplauso de ustedes! Viene otro toro vueltero. Otro toro impresionante. Con un toro ensabanado. Se llama el blanquillo. Viene aventurero. ¡Aventurero de Boronia! ¡Santo Dios! ¡Da la pura crema y nata! ¡O no mi compacoy! ¡Vámonos! Bien un torazo, señores. Simplemente es un malaco perro. Con una estampa caripellera increíble. Un toro americano. ¡Fino! 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 Se llama Santa, Santa Cruz. Y viene para la güera. La güera de la tenencia Morelos. Bonito el aplauso, güera. ¡Se van a dar con todo! ¡Esa viene, güera! Viene un toro perro parejano. Se llama el subriboy. Y se le sube el ángel. Ángel de cindio. Peladito. Bonito el aplauso. Castaño. Se llama el diablito ronjo. Es un torazo, pelado. Es un torazo. Y se le va a subir. Centella de Guanajuato. ¡Venga el aplauso, centella! Número catorce. La monta que todo el público misma vez en temor a equivocarle. Bien un torazo, señores. De los más contundentes. De los más reparadores. Más de treinta reparos, señor. No es tanto el peligro que presenta el reparo. Sino la contundencia y un toro que no se cansa. Es el chenguito. Y la monta. ¡Rica Morrión! ¡El ganguito! ¡Toma Moralia! ¡El grito de las mujeres para el chenco! ¡Hola, el grito! Lo van a dejar sin chenar hoy a el chenco. No, 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 señor. ¿Listo? Van a ver una jugada impresionante. Se llama Vallardazo. De los más nuevos de la misión. Pero le va a tocar a otro jinetazo pelado. De lo más nuevo. De lo reciente de Michoacán. Aquí está mi compa. El rayito de la penencia, Morelos. Señoras, de lo mejorcito es a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Gracias por darme a mi familia, gracias por darme a mis hijos, gracias por permitirme nuevamente estar en Mujeritero. El día de hoy, con la mano del corazón y con toda la humildad, quiero dedicarte a este corazón para los valientes que están a mi derecha, a mis espaldas o a mi izquierda. Señor, los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos goles especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la lengua de la vida. Señor, esta vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertirnos todos los fines. Señor, yo quiero pedirte humildemente que si he llegado la tarde de última vuelta, cuando todo por mis piernas no soporte de más el chicoteo ni el reparo ni la vuelta vertiginosa del toro que es, que al día de hoy me desea posible volver. Solamente me queda decir que los jinetes que hoy cabalgan para darme gusto y satisfacción a esta gente, salgan híbridos y amparados por su suerte y protección. Así sea, señoras, señores, con el permiso de Dios, la guía de la banda, aquí le damos, ¡Franquen los barcos! ¡Señores de costumbres! ¡Señores de costumbres! ¡Señores de costumbres! jueves 4 de octubre en santiago hundaneo nadie el primero hasta el quinto lo tocó lo tocó en sanado y se levanta el cisma el 25 de enero viene el primero i i sí yo i no ¡Gracias! 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 Ahora sí, como dice el Ingrid Rancho, lo que se ve no se cruzca. Pues mi madre las cuidaba para la mañana y ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasó un proceso! Si no lo querían agarrar, hacer un tirazo. ¡Vamos gallitos! ¡Gracias! ¡Venga, valiente! ¡Venga! Ahora saludos a los compañeros de la Rodería, a los amigos del Club de la Esperanza, y todas las ventas de la Canta Pantelada, ¡salud! ¡Aquí llegue! ¡Case que ha llegado a los dos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a vivir en la Rodería! En todos, el Armada Verde, Armada Verde, representado de este todo. La maquinita, con sus arrojetas prácticas, viente la jugada, viente la jugada, venga la maquina. ¡Vamos maquillete! ¡Viento maquillete! ¡Espérenos! ¡A este todo se le quedó a Guito de Morelia, el 15 de la Vida, en Santa Clara, el cobre! ¡Allá se le quedó a Guito, a este todo! ¡El 15 de la Vida, en Santa Clara! ¡Ahora viene para la maquinita de Morelia! ¡Ahora para la maquinita! ¡Es la tierra de la maquilleta, en Santa Clara! ¡Lleva la Mara! ¡Van a estar perros de la Maró! La cintia y la cintura espina por el tape y la vinto Aquí sale el maquillaje, vamos a asegurar Increíble por cierto, la maquillita la morena tenso Lo voy a hacer con pedazos, que es lo que más Maquillaje, la maquillita, se va a asustar la primera cara Y se ha caído el poder que es parte de la maquillaje La maquillaje Los malos, los malos Víctor, vén, 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 vén Ríbe, Ríbe, no va a castigar carlosamente, Ríbe Ríbe Víctor, vén, 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 vén Víctor, vén, 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 vén Vén, 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 v ¡Aven un de los consentidos de Rancho de Misión! ¡Los Márganos! ¡Rey de los Lahuáquenos! ¡Aven el área de público! ¡Ven a la mano! ¡Revolta Juan Pacito! ¡Se va a dar con todo! ¡Se va a dar con todo! ¡Vuelta! ¡Aquí viene! ¡Es el Rey Lucho Jorge! ¡Alevanto la paz! ¡Nando más! ¡Lucido! ¡Poderoso! ¡Con tu frente! ¡Aven los Márganos! ¡Aven todos! ¡Nuestra lluvia! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Poderoso! ¡Lucido! ¡Ven a la gente! ¡Que esperan que no eres todo! ¡A Santiago de Márganos! ¡Hijo de nada! ¡Hijo! ¡Esta tierra, hermosa y gloria que está la vuestra! ¡Oh, ve! ¡Hermosa y gloria que está la ¡Hijo de nada! ¡Hijo de nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Hora de fiebre, fiebre está a la puerta, perdido para la cabeza, así está en todo por la lonta, este del diamante, de la punta de la asta. Hora de acuerdos como lo conozca, registrado en 1393 esa estafa, es el cacloss, es un tolaso, pero más que estafa tiene, velo, obsérvalo, es precioso, hermoso, viene, viene todo, viene todo. Esta es la figura, esta es la figura, en Lopaparoque, en Lopaparoque, en Lopaparoque, en Lopaparoque, aquí está, está. Pasan, 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 por, por aquí. ¡Cuidado! Señora, si usted ve que su Diego está correcto, ¡sáquenlo ahorita que está cumpliendo! ¡Cuidado! ¡Todos afuera, solamente! ¡Solamente, todos los siguientes! ¡En eso que quiere! ¡En eso que quiere! ¡Saludos a todos los potores marcos! ¡A la copa Chava Robo! ¡A mi copita Chava Compañón, que le está a los unidos! ¡A mi copita Chava! ¡A mi copita Rosa! ¡Salvoso, señores! ¡Salvazo! ¡Listo! ¡Sorribuy! ¡Esperate, Quilete! ¡Esperate, Quilete! ¡Esperate! ¡Orsi, mi Quilete! ¡Diagiesi, neto! ¡Erita! ¡Aquí está! ¡El Suorri! ¡Muy! ¡Levantando la paredes! ¡Cambia la vuelta! ¡El Quilete es un bravo cantante! ¡Le está siendo enorme! ¡Esta siendo blanca! ¡Sorri! ¡Sorri! ¡Muy! ¡Aquí está! ¡El Ángel! ¡El Ángel nacido! ¡El mundo que se empieza a luchar! ¡Cambia la vuelta! ¡Pregimente! 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 2,240 4,240 5,340 5,440 Los álvaros de la misión. Yadito Rojo es un corazón sostenido. ¡Venga, venga, venga! El cliente metiéndole la mano al prestado. Metiéndole la mano en toda la columna, marcando todo el todo. ¡En todo el hueso peado! ¡En todo el hueso peado! ¡En todo el hueso peado! ¡Fuerda! ¡Diablito! ¡Diablito Rojo! ¡Venga! ¡Rampa los impresionantes! ¡Al diablo! ¡Diablito! ¡Diablito! ¡Diablito Rojo! ¡Vamos! ¡Los! 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 ¡A활 360 de rojo! ¡El representante! ¡Es esa tarde! ¡De su niño idroa! ¡Diablita! ¡Tago maldito! No puedo venir tampoco! ¡Para qué sorristo! ¡No permiéndolo! ¡Venga! ¡A sentimentos! ¡αν Adrian Morados! ¡A la boca de la humana! ¡Juntos, pelados! ¡Ricardo Arreola! ¡El gallito de Amorelia! ¡Va a tener buenos antecedentes! ¡El gallito de Amorelia! ¡Con aplausos a Santiago Daneo! ¡Hijo de la red! ¡Fuera de la cadena! ¡Respeto a mi comité galleto! ¡Maladas para el público! ¡A la salta después de la jugada! ¡Después de la jugada! ¡Fuera de Santiago Daneo! ¡Le brinda la vuelta al público! ¡La humildad ante todo! Se quita el sombrero con una mano en el corazón y la otra en el sombrero. ¡Predicada para la familia Rodríguez! ¡Para la familia Rodríguez, señores! ¡Esta monta va predicada para todos ellos! ¡Se llama Chaguito! ¡Se llama Pancho La Misión! ¡Se llama Beguito de Amorelia! ¡Y se llama la bandota de Juan Carlos Sanz... ¡Venga de ahí! ¡A la familia Rodríguez! ¡Esta monta va! ¡Esta monta vaulation! ¡A la Kichi! ¡Animo Papagaito! ¡A la un放ado y lo hacemos! ¡A la pena! 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 ¡Predicada a nosotros! ¡A la pena! ¡Predicada a nuestro partido! ¡No, no, no! ¡Ricardo Arrieta! ¡Ricardo Arrieta! ¡El perduito de la marea! ¡Se enfrenta con el chanito! ¡Lo ha hecho la visión! ¡Ahora, amigo! ¡Entererla! ¡Bien regalo! ¡Bien regalo! ¡Josco está dispuesto a verla! ¡Listo, gallico! ¡La venta de la voz al público! ¡Va a estar perrovia del agarrón! ¡Aquí está un jinete cargoboso! ¡Aquí está un jinete que se merece! ¡Todo el respeto de la visión! ¡No existe toda la área! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pero ahí! ¡Abajo! ¡Va a estar perrovia del agarrón! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy un parvados! ¡Un parvados arranjo la visión! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Al rango de la temencia! ¡Valeo! ¡Un aplauso! ¡Sortio Rubanero! ¡Increíble la mañana! ¡Viva! ¡Simplemente arranjo la visión! ¡Los de culietas de reo México! ¡En su expeida no lo hacen! ¡Y esto no lo tengo puesto! ¡Y esto no lo tengo puesto! ¡Y viene a la desmontada! ¡En el año de la temencia! ¡En el 18! ¡En la de los mandatos! ¡Un aplauso! ¡No te vayas Rayo! ¡No te vayas! ¡No se sumen arriba de lo normal! ¡Véngase mi compañero! ¡Está hecha la mano! ¡Este gran montador la tienda! ¡Y el aplauso público! ¡Felicó! Este fue el último, fue el último, señoras, fue el último. Les damos las cordiales gracias y les mando un mensaje, les mando un recado. Nos vemos el 18 en la Monumental de Morelia y sigue la manda de Azul Juan Carlos. También viene las gorras de mi copita a fierros, ahí van a estar 100 pesos. Gracias por ver el video.